¿Qué onda gente YouTube? Yo soy Keroz y bienvenidos a Graphic Duel. El día de hoy les quiero compartir lo que es un deck profile de la baraja con la que estoy jugando durante, he jugado y sigo jugando durante el mes de noviembre y diciembre y espero seguirlo jugando más adelante. En este caso pues les traigo lo que es un deck Machina Control que doy créditos de inspiración al duelista aprendiz que él en su video muestra también una versión muy pero muy similar, prácticamente yo me inspire mucho en esa baraja para lo que es la construcción de esta. Y él también en su video menciona que se inspiró o tomó mucha referencia de la versión del YouTuber o canal de contenido de habla inglesa que en este caso es de Kali Efed. Así que ambos canales los voy a tratar de compartir en la descripción del canal para que también puedan ver sus versiones. Y claro, obviamente ustedes van a ver de que hay muchas similitudes, pero para mí en lo personal es una baraja que desde la primera vez que lo vi en el canal del duelista aprendiz dije no, esto tengo que armarlo. Y claro, lo armé y la verdad es que me ha gustado bastante, me ha tenido resultados muy chistosos, muy graciosos. En el sentido de muchas personas piensan de que es Air Machine con Infinity Track, pero ya cuando ven de que uno setea o bueno, coloca cartas y pasa turno, se queda así como que ah bueno, entonces contra que estoy jugando. Por lo que prácticamente es una baraja que tiene un factor sorpresa muy interesante, muy genial, que hasta cierto punto, hablando un poco más acerca del formato actual, tiende a flaquear un poco, pero de igual forma se puede decir de que es muy fuerte. Y bueno, sin nada más que decir, comencemos con el de Profile. Comenzando con la línea de monstruos, tenemos lo que es A, una pieza muy importante que en este caso es Machina Gilfren. Prácticamente es uno de nuestros mejores iniciadores porque su normal somos nos permite buscar un monstruo Machina. Luego su efecto de unión es muy raro que lo ocupemos, pero de igual forma es muy circunstancial, así que no lo ocupamos mucho. Prácticamente solo lo ocupamos por ser una normal somos muy fuerte. ¿Y por qué es muy fuerte? Por el simple hecho de que un Clasper, que es su complemento, él es cuando él es, perdón, cuando él es agregado se invoca en modo especial y cuando él es invoca de manera normal o especial, prácticamente nos permite ser un Fulish Burial de un monstruo Machina. Como ustedes me imagino que ya han de saber, o bueno, si no lo saben yo se los explico, muchos de nuestros monstruos Machina les gusta estar en el cementerio porque muchas veces pueden ir desde ahí y aplicar sus diferentes efectos. Luego jugamos lo que es un Machina Fortress que se puede decirle que es uno de los boss monstruos anteriores de la Machina antes del reestructurado que es bastante bueno y sigue siendo muy pero muy bueno. Tiene una forma de invocación muy sencilla, sus estadísticas son bastante buenas y sus efectos son muy buenos y eso, prácticamente es muy bueno. Luego tenemos lo que es este doble Machina Metal Cruncher que es prácticamente como nuestro segundo iniciador que es bastante bueno por el simple hecho de que es como Machina Jiffre pero con una única diferencia de que él si no controlamos carta boca arriba lo podemos invocar de manera normal pero su ataque se divide en la mitad y no recuerdo muy bien si su nivel también pero lo que hace es que revelamos tres monstruos Machina Tierra de nuestro deck se lo mostramos al adversario y él va a escoger uno al azar. Prácticamente eso es como su factor o sea es un buscador y está muy bien en caso de que no tenemos a Jiffre pues se puede decir de que es bastante bueno. Luego jugamos lo que es uno de nuestros boss monstruos que en este caso es Machina Reinforce que es muy bueno prácticamente es un negador nos puede ayudar a ser un BOTCAP pero muy letal y eso, prácticamente es una bestia literal. Luego jugamos lo que es doble Machina Citadel que nos ayuda bastante a generar control por sus efectos. Primero, se busca de modo especial desde el cementerio si es destruido un monstruo Machina Tierra. Segundo, podemos destruir un monstruo Machina Tierra que controlemos perdón, corrección yo no recuerdo muy bien si solo son con monstruo Machina o si son con Machina Tierra. Independiente de eso lo que hace es que destruimos el monstruo y podemos destruir todos los monstruos del adversario que tengan ataque igual o menor del monstruo destruido. Por lo general se destruye el mismo para hacer que todos los monstruos que tengan 3000 puntos de ataque o menos sean literalmente liquidados y una limpieza de campo muy pero muy buena. Luego jugamos estos ya no son monstruos Machina sino que ya son monstruos de engine que nos ayudan de igual forma a generar bastante control y en este caso tenemos una eclesia que nos ayuda a buscar todo lo que es todo nuestro engine dogmática y eso es bastante bueno. Luego jugamos lo que es una Fior Delice que de igual manera como la como la como la como la iglesia perdón prácticamente ambas nos pueden ayudar a generar bastante control ya sea con las trampas y con un ataque continuo que ya pueden estar realizando pues prácticamente es bastante bueno. Luego jugamos una carta a dos copias que es bastante bueno en Dex Control. El Lord of Heaven in Prison es una carta que es muy buena ya en principio no le tenía mucha fe pero en realidad sí es muy buena y si ustedes juegan Dex Control sí o sí tienen que jugar o denle una oportunidad por lo menos a mí me ha gustado bastante por su protección que da también cuando es activado una magia trampa este se invoca en modo especial y cuando es invocado pues podemos colocar una magia trampa y eso es muy bueno o sea prácticamente es una pieza que en Dex es un sí o sí tiene que ir luego pasando con las cartas mágicas jugamos lo que es Triple Machine Red Deployment que es una carta mágica que sí o sí nos da una búsqueda con el simple hecho de que descartamos un monstruo máquina una carta máquina machina perdón o una carta de nuestra mano en general y prácticamente nos va a hacer una búsqueda que sí o sí va a ser muy buena luego jugamos lo que es este doble es Nadir Servant que prácticamente nos ayuda a buscar las piezas dogmáticas en este caso monstruos y jugamos lo que es Triple Potos Extra Vagans por el simple hecho de que esta baraja como ustedes ya han visto sus monstruos boss tiene monstruos de main deck que sí no son para nada débiles por lo que si digamos no llegan a bloquear lo que es el extra deck pues es algo que no nos llega a importar mucho por lo mismo que les mencioné que esos monstruos de main deck pues de igual forma pueden ir dando lo que es batalla y para finalizar con las magias jugamos lo que es un Foolish Burial que como lo dije anteriormente varios de nuestros monstruos machina sí o sí necesitan estar en cementerio y claro Foolish Burial eso nos puede ayudar a generar mucho más rápido que ese recurso esté en cementerio por lo que por lo menos me ha funcionado bastante ahorita vamos a pasar con lo que son las trampas y luego vamos a ir con lo que es con el extra deck perdón luego tenemos lo que es doble perdón triple machina overdrive prácticamente nos ayuda muchas veces a disparar el efecto de machina citadel por el simple hecho de destruir una carta mágica o tra perdón un monstruo en el campo y que él activa ese efecto para caer desde el cementerio y también porque bueno de manera resumida también nos ayuda lo que es generar lo que son un reciclaje de recursos por el simple hecho de que cuando esta carta trapa está en cementerio le desterramos seleccionamos tres monstruos máquinas que estén en cementerio o desterrados lo devolvemos y robamos una carta por lo que prácticamente es una recuperación de recursos muy buena luego tenemos lo que es dogmatica punichera tres copias que como jugamos el engine dogmatica y ese es donde el control prácticamente es muy bueno y también gracias a una fusión que jugamos en el extra deck que me imagino que ustedes ya han de saber cuál es prácticamente nos podremos quitar dos cartas que pueden llegar a ser problemáticas de parte del adversario por lo que es muy bueno para prácticamente limpiar campo está muy excelente y hablando de limpieza de campos jugamos lo que es doble torrential triple que es muy bueno luego jugamos lo que es triple skill drain perdón que que puedo decir es una carta muy buena por el simple hecho de que simplifica mucho el campo simplifica mucho el juego al quitar una mecánica que es en este caso los efectos en campo y eso nada más luego pasando con las cartas trampas counter tenemos lo que es triple solid judgment y triple solid strike que ambas son muy pero muy buenas lo que sí hay que tener cuidado es si uno va al torneo es con el tema de los puntos de vida pero bueno por el simple hecho de quitar algo que prácticamente te afecte a ti por un costo que se puede decir de que es bueno pues bueno para mí la persona siento que está muy bien de ahí más este eso es todo el extra el main deck perdón y ahora vamos a pasar con el extra deck luego pasando con lo que es el extra deck viéndolo así un poco más rápido juego lo que es Jerian X a dos copias un buscador un exit muy bueno con buenas estadísticas 2300 si son muy pero muy buenos luego jugamos lo que es Abyss Deweller más que nada para decks como Tirdamén que dependan bastante del cementerio llega a ser muy bueno luego jugamos lo que es el combo de trenes tenemos lo que el cañón que causa 2000 el que hace el OTK y el que nos ayuda de manera defensiva los tres son muy buenos a mí me gustan todos tres y eso luego jugamos lo que es un Zeus porque Zeus es un deck que si que no lleve Zeus pues si está muy interesante luego jugamos lo que es un Anger Knockout pasando con los links que con el tema de los monstruos nivel 10 si nos puede llegar a ayudar bastante aunque no lo he ocupado mucho pero hay una cosa que si me ayuda bastante a generar que hayan cuerpos de nivel 10 en campo más que nada por el simple hecho de bajar a los trenes así que se puede decir de que es muy bueno luego jugamos lo que es un Anger Fenix y un Anger Unicorn por el simple hecho de ir quitando recursos del adversario y ahora vamos a pasar con lo que son los 3 perdón los 5 monstruos restantes que en este caso lo ocupamos para el combo dogmática que en este caso jugamos juego lo que es una Fergit que nos ayuda bastante porque nos ayuda a arreglar la mano jugamos lo que es un Omega que es prácticamente una interrupción que le puede quitar al adversario recursos un Titanic para buscar recursos dogmática y doble Elder Entity End que junto con dogmática Punisher como lo dije anteriormente prácticamente podemos quitar hasta dos recursos del adversario y quiera ser o no eso es muy pero muy bueno y bueno prácticamente por ser un Deck Stunt es muy interesante pero bueno este es el Extra Deck ahorita vamos a pasar a ver unas repeticiones para observar cómo funciona lo que es la baraja cómo se desenvuelven diferentes escenarios y bueno sin nada más que decir veamos esas repeticiones nos vemos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.